¿Cree que hoy el Valencia ha afrontado el partido como si de una final se tratara con ese objetivo de estar en Europa, de querer estar en Europa la próxima temporada? Gracias. Bueno, por supuesto que hemos afrontado el partido con la importancia que tenían los puntos, que sabíamos que eran fundamentales y por supuesto que el equipo sabía de esa importancia. Por lo tanto, el partido dentro de una primera parte, donde tampoco ha habido dentro de la igualdad, ha condicionado mucho la acción del penalti en una jugada aislada que les ha favorecido a ellos jugar replegado, no conceder ningún error atrás a través de balones largos. Y bueno, pues a partir del gol este, pues un equipo que está en una situación anímica de exigencia por ganar el partido y por todo lo que al final un equipo a final de temporada lleva detrás, pues nos ha podido esa precipitación, esa ansiedad y no hemos estado finos. Luego en la segunda parte hemos estado mejor, con la expulsión hemos empezado a dominar, con la jugada del penalti pues era determinante para poder meternos en el partido, al final pues no lo hemos metido y ese dominio nos ha transformado en goles. Lo hemos intentado por todos los medios, por derecha, por izquierda, de tiros de fuera al área y la verdad pues que tampoco hemos estado acertados en esas acciones. Por lo tanto, jugar contra el tiempo en un partido donde ellos han conseguido lo que querían, que era el gol, pues nos ha condicionado mucho y no hemos estado acertados y bueno, pues nos vamos muy decepcionados porque eran tres puntos que sabíamos la importancia de ellos para seguir el camino de estar el año que viene en Europa. Creo que ahora sí está conectado ya Fermín Rodríguez de Apunt. Fermín, cuando quieras. Boro, buena nit. Bona nit. Boro, en los teos anteriores etapes habían estado marcadas un poco por la ansiedad, por la por, por el peligro del descenso. ¿Costa más gestionar, no sé, una plantilla desconectada, deprimida, el que tú vayas, que una angoixada? ¿Estás desilusionado? Porque yo por primera vuelta he gestado de un boro, incluso te diría, cabrejado en algunas situaciones en el campo. Bueno, yo estoy decepcionado en la medida que estamos decepcionados todos porque hoy era un partido fundamental, que sabían la importancia de los puntos. Bueno, en todas estas situaciones, pues la cuestión anímica, pues es fundamental y bueno, pues eso, pues tenemos que, de alguna forma, intentar que no nos afecte, que nos afecte lo menos posible. Lógicamente, no es lo mismo que un partido se te pone de cara, con lo que eso significa que al final, pues, al principio del partido, al minuto 15, pues, se te pone en contra, sobre un equipo que tiene muy bien definido el plan de partido que tenía, y al final ha tenido el voto en una acción muy tallada, que es un sac de banda, en un penalti. Bueno, es de ver, es que, per a mi, ahir, el equipo ha acusat un montón, ha visto una falta de, bueno, de l'ansietat, de confianza, han perdut molts valors en la primera part, y, por supuesto, el aspecto anímic es fundamental. Hemos insistido en la segunda parte, pero al final no ha podido ser. Siguiente pregunta para Dani Meruño, Radio Sport. Dani. Hola, Bro, ¿qué tal? Quería preguntarle qué le puede decir usted a los aficionados ahora mismo que se sienten decepcionados, que se sienten defraudados ante una mala primera parte, ante un equipo que ha desaparecido por momentos del partido, y, sobre todo, ante un equipo que sus jugadores importantes no están dando tampoco la talla. ¿Qué le puede decir el entrenador del Valencia a esa afición que hoy está dolida y decepcionada? Gracias. Pues nosotros también, por supuesto, estamos muy decepcionados, porque, bueno, pues que el objetivo de Europa se nos ha puesto ya muy difícil, vamos a seguir insistiendo, y, bueno, al final tenemos que gestionar, desde que yo estoy aquí, estos seis partidos, de alguna forma todo, el aspecto mental, el aspecto futbolístico, y, bueno, pues dentro de los diferentes altibajos en este corto periodo de tiempo que hemos tenido, pues, bueno, ha habido un poco de todo, nos hemos puesto por delante el marcador, hemos ido por detrás, y hoy, por ejemplo, pues yo creo que también al equipo, pues tampoco no es ninguna excusa, sí que es una realidad, que sobre todo después del primer gol, pues, bueno, no hemos estado acertados, y la verdad que, bueno, pues no hemos estado precisos con el balón, y ahí se veía que, lógicamente, el futbolista es humano, sabe de la importancia, sabe de la exigencia que tiene que tener el Valencia para estar en Europa, pero son factores, cuando vas en contra del marcador, ante un equipo que, bueno, que así se siente cómodo, pues, bueno, pues el hecho de que pasaran los minutos y que cada vez no obtengas el premio, pues, al final, pues ha sido precipitación, errores, falta de acierto, y también el rival que se ha defendido con mucho bien, con muchos hombres, ha acumulado mucha gente por dentro, nos hemos podido centrar mucho, y eso un poco es la lectura, o sea, estamos decepcionados, por supuesto, e intentaremos, pues, ganar los máximos puntos que, los seis puntos que quedan, e intentar a ver si esto nos da para, con los resultados de los otros equipos, poder estar en Europa, pero, bueno, en estos momentos ya no podemos pensar en el último partido, tenemos que pensar en el siguiente, porque, pues, bueno, pues el equipo está en la situación que está y obligado a ganar, y tenemos que, bueno, pues, que intentar ganar. Siguiente pregunta, Paco Lloret, CV Radio. No quieras, Paco. Hola, Boro, qué tal, bona nit. Este es un partit que, si la València haguera encarrilat prompte, haguera tingut un desenllaç final, diferent? Jo estic segur, jo estic segur, perquè a fi al cap el Leganés tenia les idees molt clares i sabíem ja el que mos anem a trobar, que anava a ser un partit de molt de valor dividit, de molta agressivitat, que el Leganés tampoc anava a eixir en la pilota de rerecontrolada, no anava a xocar per dins, anava a ser balons en llarg, que accions a l'operat, bueno, pues, en eixa idea és, bueno, ha sigut donar-li a l'equip, pues, quizá més consistència per evitar això, i que el partit és molt llarg, i, bueno, i a partir del 0-0, a partir del 0-0, pues, intentar guanyar el partit. Però, clar, els 15 minuts en eixa acció condiciona molt, sobretot perquè ells ja se senten molt còmodes i a vosaltres, pues, mos ha descentrat. Després, sobre la marxa, inclús en su prioritat numèrica, pues, ho hem intentat. El que ha dit abans és, ja sé que és repetitiu, però és la realitat, no n'hi ha altra. Ho hem intentat en més o menys acert, i hem apegat a banda, hem tirat de fora de l'àrea, bueno, pues, sí que no ha hagut ocasions molt clares, però el que sí que és de veure és que le ganés pràcticament, que no ha tingut ninguna, i el penalti ve en una acció molt aïllada en un saque de banda. Però és que en el futbol els detalls són importants, i en aquest cas nosaltres, bueno, pues, no ens han ajudat, i sobretot en l'encert, perquè ells han marcat el penal, i nosaltres, jo estic segur que si haguem empatat, ells l'empat no els val, segurament s'hagueren obert un poc més, en un o menys, i haverà sigut més sencilla o menys difícil, mai se sap. Turno de preguntora para David Calvet, el desmarcant. David, quan quines. Què tal, Coro? Sí. Des de tu llevas has insistit molt en el amortat mental dels futbolistes, però se ha vist com a la primera parte, després del gol, s'ha desconcentrat i no han sabut reaccionar. ¿Crees que ha habido un canvi en aquest sentit, o la plantella ja està químicament morta? Gràcies. Bé, ja ho he dit, després del gol, ens ha costat, entre el que ens ha costat a nosaltres, aunque quedava molt temps, que hem començat a estar imprecisos, fins que també el rival les ha condicionat, perquè s'han replegat més, i ja ens han d'aixen la salida de baló, s'hi sentien comodos en aquesta situació, i nosaltres tampoc hem sabut, en la primera parte, excepte un remate que el portero se l'ha escapat, el tiro de Guedes, que és lejano, però pegant el larguero, no hem estat molt bé. Ellos, no recordo jo en ninguna ocasió, en algun centre i demás, però en ninguna ocasió. Al final del partido, se resume en que ells, a los 15 minutos, o con el penalti, se ponen por delante i a partir de ahí gestionan el partido, cosa que nosaltres no hem sabut gestionar, les emocions, el aspecto mental i, sobretot, el acierto. El acierto ha sigut, en aquest cas, ells han marcat el penalti i nosaltres no, que era un moment clave per poder empatar el partid, i t'ha quedat molts minuts encara per seguir insistent. Jo he vist a els jugadors responsabilitzats i també amb errors propis de la situació d'un equip que arriba a final de temporada, que no ha cumplit les expectatives i que, d'alguna forma, està obligat a ganar. I aquestes urgencies, en la menta dels futbolistes, també dificulten el normal desenvolupament, perquè, respecte al rendiment, que abans m'ha dit la pregunta, els jugadors importants no estan tenint el mateix rendiment que hem vist en ells o en altres épocas, però també en altres, en general, el equip és un rendiment inferior al que poden donar, per les circumstàncies que el futbol té, per les situacions que el futbol té i són diverses, i el futbol és complicat, però, bueno, estamos insistint dentro de les posibilitats que el equip mentalment té i, bueno, hoy ha sigut una excepció, sobre todo, falta del acierto. Siguiente pregunta para Carlos Rosique, Radio 7, cuando quieras, Carlos. Hola, Buenas noches. Carlos Rosique, en directo para el partido de tribuna. ¿Qué ocurre para que las buenas dinámicas de los entrenamientos y las buenas palabras de la rueda de prensa luego no se plasmen en resultados de los partidos? Y luego, ¿por qué no tienen minutos jugadores que antes habían jugado buenos encuentros como Guillamón ociles en que han desaparecido del once? Bueno, las buenas sensaciones en los entrenamientos los estamos viendo, por eso lo estoy diciendo, no es algo, no es una realidad, por lo tanto, pero bueno, eso es un punto de partida, un punto de partida donde luego hay que, que el futbol tiene para ganar partidos, el rival siempre está motivado y también está activado para competir, por lo tanto, esto de alguna forma nos iguala para poder competir en garantía, en más garantías, por lo tanto, pues bueno, esto es una realidad, luego los partidos, cada partido es como es y bueno, pues hoy, ya lo he dicho mil veces, lo del resumen un poco de lo que ha sido, respecto a jugadores que, bueno, pues siempre optamos por elegir lo mejor en cada momento para el equipo, o sea, al final, lo de Cilesen ya lo comenté en su momento, que dentro del buen rendimiento que tenemos en alguna posición, pues bueno, optamos por dar, por dar, participación a gente, en este caso a Chaume, que también sabemos que nos da un buen rendimiento y bueno, y lo de Hugo y Amón, pues insisto, tanto él como otros jugadores, pues en función de lo que nosotros queríamos, hoy también era un partido, iba a ser un partido de mucho juego aéreo, como se ha visto, al final, cuando ellos han puesto por delante del marcador, ellos han insistido en lo mismo, nosotros ya hemos tenido que, bueno, pues que arriesgar mucho más con, y también la primera parte, dentro de ese riesgo con el balón, pues lo hemos, ha habido algunas pérdidas que ya, que como consecuencia de, bueno, pues de un poco de todo, y esto es así, el fútbol, en los partidos te llevan en algunos momentos a cambiar el rol que tenías, previsto, en una acción muy aislada, ellos te condicionan también, porque al final se sienten cómodos, y lo hemos intentado, sin acierto, con precipitación, pero, pues lo hemos intentado, con las fuerzas mentales que tenemos, y con, bueno, pues esto, esto es un deporte de conjunto, y las emociones, pues bueno, todo el mundo lo veo, que está activado, que está, pero al final, pues en el partido, pues bueno, pues a veces, la exigencia de conseguir los tres puntos y meternos en Europa, pues también a veces no te deja maniobrar con libertad, y ahí de hecho, estamos viendo que el rendimiento en general, pues de todos los jugadores no hay nadie que destaque, no hay nadie que destaque, que puede decir, este jugador, este está bien, este está mal, yo creo que el grupo, pues al final, lo está acusando, pues lo que he comentado antes. José Luis García, 99.9 Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. le quería preguntar, ha hablado que ve muy difícil la posibilidad de jugar la Europa League, le quería preguntar si todavía ve posible que el equipo, ya no dependiendo de sí mismo, pueda jugar, hoy ha sido la primera vez en la historia que el Valencia ha perdido contra el club deportivo Leganés, ha sido incapaz de darle la vuelta al marcador con uno más, está hablando de cómo está el vestuario, que parece que está hundido, o sea, usted que está dentro del vestuario, ve al equipo de verdad capacitado, con fuerza, con ganas, es que la primera parte del equipo se la ha visto en ciertos momentos que no estaban ni siquiera en el estadio municipal de Butarque, ¿qué le pasa al equipo? o sea, tiene la obligación, la presión de entrar en la Europa League, por eso el equipo no va, no tira, ¿qué le pasa al equipo? Bueno, el equipo, yo lo que te digo es que lo hemos intentado hoy, la verdad que no hemos tenido, en ataque no hemos tenido problemas excepto una acción aislada, o sea, al final, neutralizar un saque de banda largo, pues es complicado, si uno salta y al final ha sido una mano que ha quedado suelta por ahí, el equipo, bueno, está a falta de confianza, el equipo está, lo que he dicho antes, mentalmente es una realidad, el equipo está roto, está abatido también y sabe de la responsabilidad que tenemos de estar ahí, pero bueno, nosotros tenemos que hacerles ver de la responsabilidad, tenemos que intentar activarles en la medida, en la máxima medida para poder competir y bueno, pues bueno, yo creo que los jugadores quieren, quieren los jugadores, quieren estar metidos en el partido, hemos estado y las circunstancias de manejar estas situaciones en este caso, pues bueno, mentalmente, pues sí que nos ha condicionado un poco, sobre todo la primera parte, la segunda, pues ya con, teniendo la pelota prácticamente casi todo el partido, pues no hemos estado acertados e incluso en el penalti, que el penalti te mete, ellos sí que han estado acertados en el penalti y son acciones muy determinantes, muy determinantes que un equipo en estas circunstancias a final de liga con la importancia de los puntos, pues que lo acusamos y lo hemos acusado, por supuesto. Última pregunta, Sergi Martínez, NOS Sport. Buenas noches, Boro. Hola. Quería preguntarle por Dani Parejo, desde fuera se ve a un jugador que está agotado físicamente y mentalmente, probablemente, quería decirle si piensas que jugadores como Carlos Soler tienen que dar un paso al frente para sustituir a Parejo o piensas o has pensado otras posibilidades de poner a otros jugadores que no sea Parejo porque está agotado. Sí, valoramos todas las posibilidades. Hoy en principio hemos salido con Coque por derecha porque pensábamos que este iba a ser un partido de mucho balón dividido, de mucho físico y ahí pensábamos que en ese aspecto podíamos tener controlado esa cualidad fundamental del Leganés. Al final, nos ponemos por detrás en el marcador, pues ya nos cambia, intentamos ya en el descanso hacer un cambio, en ese momento perdiendo pensamos que Parejo con el balón en los pies porque íbamos a tener más la pelota en los pies nos iba a dar y al final con los cambios hemos pensado incluso pues hemos sacado un central meter a Coque atrás a Canje y Lee tiraron el medio centro para que tenga salida de balón en definitiva pues bueno en este caso pues Parejo ha jugado los 90 minutos que podía haber sido un cambio por refrescar esa zona porque también nos daba con el balón lo que el equipo en ese momento necesitaba con la superioridad numérica y como digo siempre o sea sabemos que todos los jugadores no están al nivel que les hemos visto en otras épocas o en otros momentos eso lo sabemos está claro por eso la situación es la que es y donde estamos a partir de ahí gestionamos esto de alguna forma lo mejor en cada momento y en este momento pues se ha decidido así independientemente de que sea Parejo o que sea cualquiera a mil de o 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 a o o o o o Gracias.